En realidad va a entrar un camino que une el cantón Lazareto con el cantón Tolomosa, o diríamos desde Bellavista hasta Pampas Redonda, son seis kilómetros y medio, un camino muy lindo, bastante plano y que tiene una capa de rodadura muy bien puesta. Lo segundo, hemos entregado también toda la refacción de la posta de salud de Pampas Redonda. Tercero, estamos entregando también todos los canales de distribución de agua del otro atajado que hemos hecho. Y hemos entregado este atajado que ahora, bueno, le tenemos que hacer también los canales de distribución. Cosechar agua es como cosechar plata, porque con esto se puede regar, se puede hacer muchas cosas, se puede producir. El camino es igual a otra cosecha de plata, ¿por qué? Porque se valorizan todos estos terrenos, pero también se da la oportunidad de que puedan lograr sacar los productos más rápido, etc. Así que estamos muy bien, muy felices. La gente me venía contando que todos los que vivían aquí se van a trabajar a la Argentina. Y ahora han vuelto, han vuelto porque ahora como tienen el camino, como tienen las presas y otros, los atajados, entonces ya hay trabajo para ellos. Entonces ellos ahora pueden aquí cultivar y pueden salir a vender, y eso es generación de empleo. Muy agradecido, yo muy contento por haberse entregado una obra muy importante, anhelada por la comunidad de Bellavista y la comunidad de Pampa Redonda. En realidad esta es una obra que nos une a las dos subcentrales, tanto Lazareto como la subcentral de Tolomosa. Y también estamos viendo una hermosa represita aquí, que es a beneficio de la gente de aquí de Bellavista. Muy agradecido yo por eso. En realidad el alcalde se está portando bien. Es una persona muy abierta, conversa. Cuando tenemos reuniones le invitamos a nuestro ampliado, siempre está. Y agradecerlo por lo que viene haciendo en realidad. Estas obras cambian muchísimo en la vida de la gente, en la economía del bolsillo de la gente, porque si ustedes se ponen a dar cuenta, para ir a Pampa Redonda nosotros tenemos que dar vueltas de aquí, de esta parte, por Pantipampa, y toda una vuelta que tenemos que hacer, o por Miscas y dar la vuelta a Pampa Redonda. Y con esto, en realidad, nosotros vamos a caminar mucho menos, vamos a gastar mucho menos con una camioneta de entramos, y estamos en, en vez de dar vueltas a una hora, vamos a estar en media hora en Pampa Redonda. Es un beneficio tremendo para la gente de aquí de la zona. Síguenos a través de nuestras redes sociales oficiales. Facebook, YouTube, YouTube. Ella es pequeña y trabaja mucho todo el día. Yo soy Naifi y comienzo mi jornada a las 5 de la mañana. Compartimos en armonía el noble oficio de la apicultura. Punto a un gran número de obreras, hacemos posible que llegue a tu mesa la mejor miel del mundo, 100% pura, producto de nuestra última reserva natural. Miel Dulce Tariquía.